Buenas noches, en nombre de DMC Perú les damos la bienvenida al inicio de esta presentación donde vamos a llevar adelante la charla informativa sobre el diploma Data Analytics y le agradecemos a las personas que ya nos están acompañando a esta altura de la noche mediante la plataforma de Zoom como es habitual con DMC Perú y también a quienes nos siguen desde Facebook donde también se está compartiendo la transmisión de esta charla informativa sobre el diploma Data Analytics y que tendrá la participación del profesor Oscar Barrientos De inmediato vamos a hablar brevemente sobre DMC Perú antes de darle pase a nuestro docente DMC es una institución que forma grandes líderes y transforma empresas a través de la analítica de datos ya este 2024 acumulamos más de 15 años de experiencia donde hemos capacitado a más de 15 mil profesionales hemos trabajado con más de 300 empresas las hemos asesorado también nuestro equipo se compone por más de 100 expertos en analítica contamos con más de 50 capacitaciones especializadas y es muy importante señalar que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el Perú ¿Cuáles son las características que van a encontrar las personas que deseen sumarse a DMC Perú para crecer profesionalmente? ya quienes ya conocen la experiencia de DMC y quieran seguir precisamente avanzando en el camino del crecimiento primero que nuestras clases así como esta presentación se está desarrollando en vivo se desarrolla de la misma manera 100% en vivo en nuestras clases además ustedes van a contar con asesoría académica quiere decir que van a tener la posibilidad de resolver las dudas con un asistente académico en línea contamos con la plataforma iLearning que significa que van a poder acceder en cualquier momento materiales complementarios que deseen compartir con ustedes sus respectivos docentes tipo videos, las clases grabadas porque también se alojan en este tipo de plataformas tutoriales y diversas herramientas que seguro deseen compartir con ustedes uno de nuestros lemas es aprendeciendo porque desarrollamos casos con datos reales incluso pueden proponer que esos casos correspondan al sector en el que cada uno ya desee especializarse o en el que ya se está especializando aquí llevamos adelante un proyecto integrador que significa que pondrán a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas que es uno de los principales propósitos para ustedes y finalmente señalarles que contamos con soporte técnico esto quiere decir asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso sea necesario pues bien, luego de esta primera introducción esta primera introducción vamos a darle pase al profesor Oscar Barrientos quien ya nos acompaña para el tema de hoy ¿Qué herramientas puedo emplear para crear dashboard? licencias y curvas de aprendizaje como repetimos un webinar que está a cargo del profesor Oscar Barrientos profesor Barrientos, buenas noches, ya podemos escucharla, adelante buenas noches, estimados, estimadas ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar muy interesante sobre un tema particular y que siempre vamos a tener en la vida analítica que son las herramientas de visualización voy a empezar a compartir pantalla déjenme acomodar uy ya está un poco mi perfil ingeniero de sistemas soy certificado por Microsoft como trainer tengo 12 años de experiencia justo en la especialización de Data Visualization entonces vengo a compartirles mucho de la de la experiencia, el aprendizaje y lo que en DMC les podemos ofrecer junto con este programa con este diploma le dijo mi link y mis certificaciones para cualquier consulta de detalle además del del WhatsApp de DMC que tenemos para ustedes el tema de hoy es la trata de las herramientas analíticas pero obviamente debemos de conversar primero del resultado lo que queremos llegar a presentar que es un dashboard un dashboard es una interfaz interactiva ok es el resultado visual de la data que los usuarios van a poder ver interactuar con esa información ¿cuál es el objetivo? ¿por qué nace? ¿por qué creamos un dashboard? es darle a las empresas a la organización esa información compleja compleja pero de una forma sencilla de asimilar de una forma visual ¿para qué? para que pueda tomar decisiones rápidas y fundamentadas lo más importante que estén basadas en data hace muchos años ya desde el siglo pasado anteriormente cuando la información no era no se consideraba crítica generalmente las decisiones se tomaban en base a la experiencia al sexto sentido al criterio del jefe del gerente se dieron cuenta que traía problemas a veces le acertabas a veces no entonces dijeron necesitamos basarnos con algo ¿y de dónde salió eso? de la data la data la tenían que transformar trabajar y preparar para llegar a presentar un análisis que les permitiera tomar decisiones entonces ubicándonos en lo que es un dashboard que es el objetivo el cual la empresa espera analizar la información ya podemos conversar un poco de justo lo que nos interese en este webinar ¿qué herramientas tenemos para crear un dashboard? existen diversas herramientas en verdad me faltarían dedos de la mano para poder listarlas que nos ayudan a visualizar grandes cantidades de datos de una manera fácil algunos con distintos gráficos diferentes algunos con algunas capacidades incluso de lenguaje natural que ya están experimentando algunas y otras están aún en esa carrera cada herramienta tiene enfoques diferentes en la visualización de datos no todas las herramientas son iguales ¿ok? cada una tiene sus especializaciones su objetivo y una forma diferente en que ayudarte a lograr ese dashboard dentro de las principales vamos a señalar las importantes y conocidas del mercado ¿ok? está Tableau está Power BI está Click y dentro de las que no necesariamente están se instalan sino que se consumen como un servicio está Amazon QuickSight está Google Looker o está Grafana que es una de las herramientas que se ven también en KingDMC en diversos programas para ciertas ciertos casos de uso particular obviamente vamos a conversar de cada una pero antes de entrar al detalle y ver la demo que es parte justo de este webinar tenemos que conocer el cuadrante de Gardner ¿ok? ¿qué nos va a permitir este cuadrante? ¿por qué lo presentamos? y va muy atado a lo que vimos en la lámina anterior este cuadrante permite analizar a las herramientas en este caso de Business Intelligence y Analytics en un cuadrante que el eje X es la completitud de la visión y el eje Y es la habilidad de ejecución si estás más arriba a la derecha eres mejor en el mercado tienes una apreciación más correcta ¿ok? vemos aquí déjenme anotar vemos aquí a Microsoft o Power BI como líder en el mercado en el mercado mundial esto es de todas las regiones del mundo y le sigue no tan cerca Tableau y las demás herramientas ahí tratando de alcanzar entonces antes de entrar incluso a hablar de las demás las principales debemos de tener presente esto en la comparación que se hacen las herramientas a nivel mundial actualmente este reporte ha salido como vemos aquí abajo en junio 2024 ya el mes pasado y sale cada año Microsoft está desde hace más de 6 años como líder en este rubro ¿ok? indiscutible en verdad prácticamente y es una de las herramientas que más está innovando entonces en base a ese análisis que hace Garner en base a lo que vemos en el mercado tanto peruano como de la región donde Power BI y más aún desde la pandemia que hemos tenido que vivir había una aceptación por parte del mercado y una evolución también de la herramienta y en DMC estamos incentivando el correcto uso de ella en el programa ya lo veremos más a detalle adelante es la herramienta de Core que estamos proponiendo para que ustedes entren a este mundo de analítica visual o profundicen lo que ya conocen con el correcto uso de la herramienta eso no quiere decir que las otras no existen el cuadrante lo señala pero los apoyamos con esa investigación que se ha hecho para que se hablan con ese conocimiento listo para el mercado continuamos con el slide si habrá un espacio para preguntas y dudas lo vayan escribiendo en el chat o por el medio de contacto la principal Power BI te permite conectar a diferentes fuentes te da un análisis de datos que te permite a los usuarios descubrir correlaciones temas visuales patrones y ofrece una amplia variedad de herramientas de visualización que ahorita les voy a mostrar el detalle de lo que nos ofrece Power BI en esta necesidad que tienen las empresas en visualizar la información un poco del silenciamiento tenerlo claro oíste el link abajo que esto viene de la página de Microsoft tiene varias capas y ahí tenemos la capa gratuita yo puedo descargar mi Power BI y instalarlo sin ningún problema y empezar a trabajar no tengo que crear una cuenta ni nada ni te va a pedir ningún dato o una tarjeta de crédito o algo parecido no tienes una capa gratuita que te da bastante funcionalidad tanto la desktop como la parte web para poder acceder a tus dispositivos móviles y poder empezar a dar resultados empezar a dar insights visuales que respondan a la necesidad de la empresa o de tu negocio o de tu emprendimiento luego tienen la capa Power BI Pro la Power BI Premium que tienen diferentes funcionalidades adicionales ya para empresas o corporaciones donde quieres seguridad quieres control quieres un auditor y quieres seguimiento los temas principales que una corporación tiene que preocuparse entonces ya ese tema de licenciamiento pagado por así decirlo es requerido un poco un vistazo macro a el licenciamiento de Power BI Tablo que es una de las herramientas la segunda en el tema del cuadrante de Gartner es muy popular para la creación de dashboard debido a sus opciones avanzadas de visualización y personalización permite crear dashboard altamente impactantes ahorita les voy a mostrar las demos que ya están creadas y también tiene una herramienta de TL el proceso de extracción transformación y carga de data que se llama Tableau Prep y su herramienta similar al Power BI Desktop que es Tableau Desktop el licenciamiento de Tableau lo dejo aquí está en link abajo que es de la página oficial es un screen del día de hoy y tengan un esquema de los precios a diferencia de Power BI Tableau tiene un licenciamiento por perfil o sea dependiendo de que quieras hacer con la herramienta te va a costar un poquito diferente pero ahí están los tipos de perfiles ok Google Looker es la opción de Google ok Google desde que salió Google Cloud con sus opciones de bases de datos de análisis etc también vio la necesidad de poner una capacidad analítica una capacidad visual que antes se llamaba Google Studio le cambiaron de nombre y le pusieron Google Looker ok es una herramienta que facilita la creación de dashboard personalizados es una interfaz intuitiva en verdad es una de las más directas que se puede usar ¿por qué? porque obviamente es una de las más recientes estas herramientas o servicios de visualización no tienen muchos años entonces de lo que ya traían las herramientas Power BI Tableau Click las demás cogieron lo mejor y obviamente lo ofrecen ya desde la versión 1 y punto principal que vamos a conversar en detalle tiene una integración nativa obviamente con todo el ecosistema de Google si tienes Google Cloud obviamente debería ser tu primera opción usar Google Looker yéndonos a otra nube que también existe es AWS tienes opción de QuickSight también te permite crear dashboard interactivo tiene una opción interesante de colaboración de tipo real también está avanzando con el tema de NLP Natural Language Processing y a la par de Google también tiene una integración nativa automáticamente con todos los componentes servicios de AWS entonces ya vamos viendo un poco el patrón de ciertas herramientas cuando debería usarlas o hacia dónde orientan su preferencia porque así fueron concebidas obviamente Click es una de las últimas la pongo al final porque en verdad en el mercado latinoamericano a menos a mi parecer no tiene tanta aceptación no es que sea mala sino que lamentablemente no es comprendida del 100% su enfoque pero es buenísimo tiene un motor de análisis y transformación de datos y sus propios cubos que le ganan a la competencia pero son casos de uso particulares Grafana es una de las no tan nuevas pero igual sigue siendo relevante que la menciono porque en DMC también lo conocemos también lo lo vemos en algunos programas y lo que yo recalcaría de Grafana que ahí lo vamos a conversar también un poquito más a detalle es que está especializada en IoT ¿ok? si tienes una información que quieres hacerlo en tracking por ejemplo en tiempo real real time real time real valga la redundancia Grafana es una buena opción las otras herramientas también te pueden servir pero está más preparado para ese caso de uso particular ¿ok? por eso lo coloco aquí entonces obviamente se integra en múltiples fuentes pero está pensada para ese caso de real time entonces para englobar un poco lo que hemos visto antes de las demos y responder algunas dudas que tengan por ahí ¿cuáles son los criterios macro que debería tener para elegir? ok ya hemos visto el cuadrante ya hemos visto los puntos principales que tiene cada uno un poco de licenciamiento de algunas Grafana tiene su versión free perdón que no lo comenté tiene su versión que la puedes instalar la puedes poner en un servicio cloud y paga soporte y también tiene su licenciamiento que no cuesta mucho pero puedes empezar a probarlo con la versión free ¿ok? pero englobando todas las opciones que hemos estado conversando ¿qué criterios debería tener o considerar para llegar a decidir una herramienta? ¿cómo se ve en la lista? no son pocas ¿ok? pero yo me centraría y les recomendaría que todo parta de dos de la primera que engloba o cae en la segunda y en la quinta ¿por qué? más allá de escoger una herramienta que no es un criterio tan poco tan poco crítico ¿ok? pero fuera del precio dejamos de lado un ratito el precio lo que debe de orientar nuestra decisión de la herramienta o nuestra sugerencia es uno ¿dónde está la información que vamos a consumir? ¿por qué lo digo? si obviamente como mencionaba antes tengo mi información ya en Google Cloud Platform entonces sería un poquito no no correcto más no recomendado que le conecte por ejemplo Power BI o quiera exponer la información con AWS QuickSight cuando Google dentro de su plataforma dentro de toda su solución tiene un servicio para visualización ¿ok? no tendrá toda la funcionalidad que tendrá otra pero cubres otros problemas de despide de arquitectura que igual hay que tener en cuenta para dar el resultado a lo más próximo ¿ok? entonces si tienes por ejemplo tu base de datos o tu fuente de información en Azure o son listas de SharePoint que la mayoría de empresas pymes por ahí manejan ese tipo de información o excels que los vas a colgar en tu OneDrive ¿cuál va a ser la herramienta que va a ser más compatible con ese tipo de servicios? Power BI ¿ok? entonces el primer criterio va a caer justo recomendado es ¿dónde está tu información? fuera del precio recuerden ¿ok? es una tangente ya para otra conversación muy aparte ¿ok? ¿dónde está mi fuente de información? una vez superado eso y ya tengo un un criterio grande para poder elegir paso si tengo dudas paso al siguiente criterio que es la personalización de dashboard y visualizaciones en castellano ¿qué puedo hacer con la herramienta? y obviamente hay que tener claridad y es un poco lo que lo que vemos también en los cursos aquí en DBC te enseñamos qué puedes hacer y también que tengas claro qué no puedes hacer porque cuando llega un requerimiento en tu en tu ámbito laboral en tu ámbito académico ¿ok? lo que más valoramos es que no digas simplemente no se puede o que choques y digas ok no sino que también aprendas a cómo comprender la herramienta y ofrecer soluciones ok no se puede hacer tal cosa pero podemos manejarlo de esta forma ABC pero propones porque ya llegas con ese conocimiento de todos esos ejercicios y prácticas que en los cursos y en los programas en los diplomas vamos a apoyarte a aprender y eso aplica para Power BI y para todas entonces en base a eso lo más importante fuera de las 12 que se los estoy poniendo ahí ¿dónde está mi fuente de datos? ¿y qué opciones tengo disponibles para hacer con la herramienta? ya puedo tomar una decisión de cuál podría recomendar a la empresa adquirir y ya en cualquier nivel o en cualquier momento pones el precio ya eso es un tema aparte nuevamente no es el enfoque del webinar pero también existe por eso hemos puesto el licenciamiento pero no debemos olvidarnos por el precio sino por todos los factores ¿ok? ¿de acuerdo? entonces el siguiente punto es la demo pero creo que hay unas consultitas antes la vamos a agarrar al final ¿sí? vamos a prioritar las demos y te voy a ir tempito quería mostrarle igual todos estos links mientras hacen las preguntas se los voy a pasar el link del cuadrante de Gartner ¿ok? el evolutivo de Gartner y cómo ha ido evolucionando a través de los años ¿ok? clic como tablo perdón las preguntas las voy a ver al final hay en un bloque pero vayan escribiendo en el chat con total confianza todo va a quedar y vamos a responderlas todas este es un ejemplo de un dashboard de tablo de ahí vamos a conversar también de ello porque tablo tiene otro enfoque tablo está más pensado para una visualización muy bonita ¿ok? donde no te centras mucho en la data sino en la visualización también puede llegar a tener indicadores visualmente accesibles ¿ok? pero tiene otro enfoque como notoriamente en las demos y tranquilos que en el chat se los voy a pasar mientras refondo las preguntas para que los tengan Power BI también puede llegar a tener dashboards ¿ok? muy trabajados muy elaborados y muy funcionales ¿ok? tengo las indicaciones tengo el tooltip que es un gráfico sobre otro gráfico y puedo también llegar a tener dashboards con gráficos que representan esa visualización tengo gráficos de la tienda tengo una tienda de gráficos para Power BI y eso ha sido uno de los cores principales de la adopción ¿ok? ya tienes gráficos donde no tienes que pensar ni estar amarrado con las limitaciones simplemente las usas el Sankey por ejemplo que ha tenido que pasar desde que yo lo conocí 5 o 6 años para que esté disponible porque antes no lo podías hacer tenías que programarlo ya está disponible para descargar y usarlo Click también tiene me deslogueó también tiene sus demos me deslogueó bien y Looker Studio también puede llegar a tener dashboards ¿ok? con filtros para poder interactuar y filtrar la data ¿ok? todos pueden lograr la base del requerimiento de la empresa entonces cada uno de ellos va a tener funcionalidades distintas quiero tener un tooltip ahí diferente no eso se puede en Power BI se puede en Tableau pero en Google Looker no pero quiero tener un gráfico de triple eje no eso se puede en Tableau no se puede en Power BI pero ¿qué podrías proponer? por ejemplo estuviéramos en Power BI ah pero si no tengo la posibilidad de tener un multi eje que también en el sentido real no se recomienda usarlo pero bueno existe te lo separo en dos gráficos un gráfico que tenga el eje doble y el tercero el eje N lo pongo en otro o en una tablita das la opción es un poco que la práctica y el roce te vamos a ayudar a conocer ¿ok? todos estos links se los voy a pasar en el chat de Zoom pero quería mostrarles una demo rapidísima de cómo usaríamos Power BI ¿ok? en este caso por el tiempo limitado del webinar voy a usar la data de demo de de Power BI que viene con la herramienta esta es la herramienta de esto que instalamos ¿ok? la pueden descargar de es una buena idea descargas de Power BI un poco para que haya claridad cuando entren a descargar Power BI por favor no le den descargar no caigan en la tentación no es ahí es en opciones de descarga avanzadas ¿ok? y aquí le dan español y descargan eso sí lo voy compartiendo porque el otro te va a instalar el de la tienda de Windows que no es el mismo Power BI ¿ok? me conecté a la data de ejemplo que es una hoja de Excel solo tiene una hoja y puedo hacer un análisis rápido elijo el gráfico ¿ok? lo ubico veo sus propiedades x, y, y secundario y empiezo a colocar los campos Sales le quito trimestre le quito día y bajo a mes y tengo una tendencia mensual de las ventas acumuladas quiero otro gráfico un mapa por ejemplo agrego un gráfico de mapa lo ubico ¿qué tengo de país? country pero como tiene datos de países lo voy a poner acá solo para validar países tiene nombres de países le tengo que decir Power BI este dato es un país y cambio el iconito un dato geográfico lo utilizo en el mapa Sales a tamaño burbuja y configuro el mapa porque tengo las opciones de configurar el mapa el fondo y en color le voy a poner un color para cada uno tengo la leyenda y los países ¿qué más puedo tener acá? un cuadrante así muy parecido al cuadrante que hemos visto pero en este caso de solo dos variables tenemos Sales y Unidades Vendidas y ponemos aquí el producto aquí tenemos los productos en un cuadrante eje X las ventas el dinero que ha ingresado por todas las ventas eje Y las unidades que se han tenido que vender para lograr esas ventas obviamente ¿cuál es el producto más rentable? el que está más a la derecha pero más abajo porque he tenido que vender menos unidades para generar más ingreso y el menos rentable el que está más arriba pero más a la izquierda ¿ok? tengo un gráfico donde analizo productos y aquí voy a poner por ejemplo un gráfico de anillos y voy a poner segmento Sales y tengo vamos a poner esto por acá miren como cuando voy alineando Power BI me dan las líneas punteadas del PowerPoint para que todo esté alineado este está más chiquito y ya está ¿cuál es lo interesante? de que aquí Power BI no es sólo entrar a ver el dashboard y eso tengamos siempre en cuenta no haces un dashboard para que se convierta en una infografía que ese es otro tipo de reporte que también existe o sea en una infografía tú entras a verlo y lo lees porque ya te está contando una historia no requiere de tu interacción pero en la gran mayoría de casos más del 96% tú vas a presentar algo que sea interactivo es decir tienes un criterio mayor que en este caso es país y vas viendo cómo ese país está viendo lo demás y veo quiero ver de Alemania de Francia perdón este producto que es producto de paseo cómo está su tendencia de ventas ah pero acá está resaltando lo podemos configurar sí podemos configurar cómo cada gráfico interactúa con los demás este puntito que interactúe con este no con este sí con este no este con ninguno y ahora sí de nuevo Francia Europa ven que los valores cambian Francia este es Alemania amarillo y veo el evolutivo de ventas de ese producto que es producto amarillo así se llama en este dataset ok entonces hemos configurado con este botón y de interacciones cómo un gráfico afecta al otro y por ejemplo este gráfico de dispersión no mueve el gráfico de anillos porque lo hemos configurado que no lo podría cambiar a filtro sí con un clic pero le digo no no quiero que lo filtres porque ahí también les enseñamos en el programa un tema de storytelling donde hay una presentación recomendada una secuencia de gráficos y ideas que se deben de respetar o al menos es una recomendación para perdón no confundir a tu público objetivo no sólo podemos llegar a tener gráficos sino obviamente empezar a poner globos símbolos vamos a poner una pastillita por ahí un cuadro de texto ahí está y vamos a poner dashboard de ventas vamos a poner mi título muy grande muy grande entrado ya está la imagen que pasó se fue porque también tengo la opción del powerpoint donde decido qué gráfico está sobre otro el cuadro de texto estaba encima de la imagen pero lo puedo mover con una configuración puedo entrar aquí a ponerle un fondo de lienzo un color a todo el dashboard muy fuerte el color vamos a bajarle un poco y veo que los gráficos tienen fondo vamos a hacer los transparentes para que haya una consistencia y ya tengo un dashboard un poquito puedo configurar los títulos también porque obviamente todo tiene que estar acorde título este es ventas ventas por segmentos centrado negrita 12 este es tendencia de ventas mensuales tamaño 12 centrado negrita y este de aquí también 12 centrado negrita comparativa ventas versus cantidote y la leyenda porque se ve feo lo voy a poner a la derecha central a la derecha y para que se lea mejor y hemos armado un dashboard rápido ok pero pero Power BI no es solo la parte visual y eso es algo que reforzamos mucho también en los cursos hemos hecho un dashboard ok sencillo directo como demo pero y otras opciones también tenemos en Power BI el tema de transformación de datos que para Power BI si es importante a diferencia de otras herramientas que hemos visto por ejemplo cada una tiene sus sus sabores sus funcionalidades a tablo le puedes mandar un tablón una tabla de muchos millones de registros y el feliz a Power BI tienes que empezar a pensarlo no es que no pueda pero se va a empezar a poner lento que te recomienda Power BI que va muy atado a lo del diploma en DQNDMC que le des modelos de datos un modelo estrella y un modelo copio de nieve etc porque está pensado así Google Looker está pensado en un intermedio ¿por qué? porque él tiene una limitante al menos hasta diciembre enero enero febrero de este año que solo podías tener cinco cinco relaciones Click tiene su propia metodología ¿ok? donde armas tu Q o tu QVD ¿ok? que todavía lo siguen usando y así sucesivamente cada herramienta tiene sus preferencias su forma en que fue creada para trabajar lo mejor ¿ok? y que que es nuestro deber dentro de este mundo de la visualización conocer conocer a qué nos vamos a enfrentar ¿ok? conocer qué requiere la herramienta en estructura tipo y forma de datos aparte de la visualización para darle lo que la herramienta necesita y movernos dentro de sus posibilidades y limitaciones porque todas lo tienen ¿ok? ahora les decía no solo es la parte visual es la parte de datos como por ejemplo queremos ver de cada producto la primera y la última compra puedo hacerlo por fórmula obviamente quizás la fórmula es muy sencilla con un IF un SUM un MAX o tengo que hacer un DAX que es el lenguaje de Power BI complejo puede llegar a ser pero lo que nosotros vamos a ponerle mucho énfasis es que explores todas las opciones que te da Power BI para lograr un cálculo o responder una necesidad de negocio más que el cálculo ¿ok? entonces por ejemplo Power BI tiene la opción de Power Query ¿ok? Power Query que es el mismo componente que viene del Excel de 2010 miren tiene 14 años en el mercado ya es una de las herramientas user friendly o sea amigable para hacer transformaciones de edad es más dentro de la nube de Power BI se usa Power Query dentro de Fabric dentro orientado al usuario analítico ¿ok? lo que voy a hacer por ejemplo es calcular la primera y la última compra de un producto entonces voy a duplicar la tabla este detalle eh producto y podría decirle por producto por producto agrúpalo y tráeme el mínimo de la fecha ¿dónde está la fecha? esta es primera compra y luego el máximo de la fecha última forma estoy haciendo que el agrupe por producto cada producto carretera montana velo paseo busquen toda la edad y me traiga la primera fecha y la última fecha de ese producto en términos similares estoy haciéndole un group by lo estoy agrupando me voy a traer el producto una vez y el resultado ya lo trae calculado pero por más que responda nuestra necesidad ahí viene algo que con la práctica vamos a llegar a comprender que es ok yo necesito ese dato pero ¿cómo lo voy a usar? si lo quiero como detalle por aquí ok o detalle de este producto ok de este puntito este puntito que recibe este puntito de que es un producto entre ventas y cantidad puede recibir un país puede recibir un segmento cosa que en esto no existe o sea si yo dejo esto así el país y el segmento no le va a afectar a la fecha y eso está mal entonces aquí lo que hay que hacer es decirle quiero que hay el agrupar por pero de segmento país y producto y me traigas el mínimo de la fecha el máximo de la fecha que sería primera compra última compra y podemos agregarle varias cosas las ventas totales que es la suma no es no es el price es este sales o las unidades vendidas totales que sería la suma de unidades vendidas todo en una sola operación en un solo paso que calcule todo esto y me va a traer el detalle por cada combinación de segmento país y producto me va a traer los indicadores ok voy acá ya creé una nueva tabla porque no existía y también puedo relacionarlas aquí y acá venimos a otra parte que también es importante conocer las limitantes que tiene Power BI que necesito para relacionar tablas no funciona igual que una base de datos ok eso es algo que vamos a ver en el diploma en el curso aquí en DMC vamos a solucionarlo de frente que lo que necesito es una combinada una limitante que tiene Power BI desde hace años así funciona tenemos que conocerla comprenderla y usarla y con la combinada ya van a poder conversar las tablas esta combinación lo que me va a permitir es que en un mismo gráfico pueda mezclar datos de una con la otra y el mismo lo va a unir para el gráfico cosa que en el Excel es medio complicado casi imposible ok tendríamos que ir al modelo de Power Query o Power Pivot o hacer un buscar B para tener la data que necesitemos aquí en Power BI con la relación ya puede hacer la mezcla vamos a probarlo por ejemplo solo lo voy a probar acá voy a poner en la tabla de detalle producto la el segmento el país el producto y la última compra ahí está segmento país en uno país primero país segmento y producto entonces cuál es la idea si yo filtro país el detalle también se filtra todo se está filtrando me voy a Alemania todo se filtra quiero ver el detalle de Alemania pero del segmento Enterprise se filtra el gráfico y ahora quiero ver la primera compra del producto paseo y ya tengo la primera la última compra y también podría traer la primera compra ok y como se ve feo lo que puedo hacer por ahorrar espacio es decirle en una nueva página quiero que me traigas vamos a ver si se si calza no no se va a ver vamos a ver si aplica wow sale inmenso ahí ya se vamos a hacer un gráfico dos gráficos el de primera compra primera compra y última compra primera compra y última compra a ver y ahí está última compra primero de octubre abril mayo abril tengo un gráfico sobre otro gráfico que está siendo filtrado que lo calculé usando Power Quake creando otra tabla que ya tiene el cálculo ¿por qué crearía otra tabla? ya para un poquito llegar a la conclusión de la demo porque una pregunta aquí en esta tabla nueva que he creado para que se vayan con la idea tiene 150 filas y la otra tiene 700 entonces si tú quieres calcular la primera fecha de un producto de la venta de un producto y acá tiene 150 este 5 aunque no parezca y acá tiene 700 ¿de qué tabla te va a ser más eficiente calcularlo? ¿de leer la 150 o leer la 700? ahí viene el por qué para Power BI es importante el modelamiento entonces para englobar un poquito el enfoque que nosotros le ayudamos a ustedes a comprender la herramienta es conocer la capacidad visual que te va a ayudar a dar ese inside de data al negocio presentarle sus indicadores que sea interactivo y todo lo demás pero también comprender los beneficios de cómo usar correctamente Power BI para forzarlo lo menos posible que se haga más ligero tu trabajo y sigas dando el resultado visual que el negocio requiere así sería un poquito la demo que quería presentarles espero les haya gustado y no sé si paso a responder las preguntas si profesor si desea usted las puede leer o yo se las leo como le parezca más cómodo yo las leo yo las leo no te preguntes vamos a hacerlo rápido Python con sus capacidades de visualización pregunta Arturo de datos es una opción a considerar en el ámbito empresarial o más bien se usa en el ámbito académico no se usa en el ámbito empresarial también nuevamente depende mucho del perfil si eres un data engineer ok y trabajas con data la mueves con Python tu data frame y todo lo demás puedes manejar visualización en Python para validar la data ok pero por ejemplo todo lo que se requiere con un gráfico de Python pueda ser disponible mediante una web para que un gerente o un jefe lo use en un comité ya te vas dando cuenta que no es el enfoque se puede usar pero no es el enfoque para eso están estas herramientas que son más amigables depende mucho del perfil y el público objetivo ok la licencia con la que trabajé en la empresa donde estoy en mi caso es Power BI si depende mucho de la licencia que tengan si ya tienen Office 365 lo más sano sería irse a Power BI a menos tengan una necesidad particular que Power BI no la pueda resolver y ahí si conviene ver otras herramientas en cuanto al click como fuente de datos trabajaría de manera óptima con qué fuente click cae en el mismo sentido por ejemplo Tableau como no está amarrado o no tiene ninguna nube bueno Tableau recién hace poco lo ha comprobado Salesforce entonces si tienes Salesforce tu CRM Tableau pero para todo lo demás no en teoría tiene conectividad con cualquier tipo de fuente o sea no tiene restricciones son agnósticos es el término técnico ok ¿qué herramientas se adecua para trabajar en Datamar en SQL Server? en verdad cualquiera ok cualquiera te va a responder de la misma forma depende de qué de cómo tienes tu data en el SQL Server si tienes un tablón ok puede ser Power BI hasta cierto volumen de data o ya Power BI te empieza a pedir qué modeles que tengas una FAQ un modelo dimensional etc ok si tienes simplemente tablones ok porque también es una forma de trabajo puedes considerar otras herramientas parecidas puede ser Power BI puede ser Tablo o puede ser Excel incluso dependiendo del volumen de la data ok recuerde que mucho depende de cómo está la la fuente en el papel obviamente también como Power BI SQL Server donde Microsoft va a estar más preparado para conversar dos herramientas del mismo fabricante si más va por ahí ¿tienen alguna consulta o duda adicional? parece que no pasamos con nuestros amigos de DMC muchas gracias gracias profesor Oscar Barrientos en caso tengan algunas consultas adicionales pueden enviarlas y vamos a darle el espacio para que nuestro docente las pueda contestar permítame profesor voy a compartir pantalla en este momento para poder precisamente complementar con la parte comercial que tenemos sobre el diploma Data Analytics como ya lo están viendo ustedes en pantalla este inicia el 24 de julio es decir el próximo miércoles el próximo miércoles estamos dando inicio al diploma Data Analytics 24 de julio quedan dos días el horario como ustedes están viendo es el siguiente lunes y miércoles dos días lunes y miércoles en la franja de siete y treinta a diez y treinta de la noche repetimos lunes y miércoles de siete y treinta a diez y treinta de la noche aquí pueden ver la malla curricular que se va a llevar adelante durante el desarrollo de este diplomado empezando por el taller de marca y empleabilidad pasando por diferentes etapas como Cloud Analytics y Big Data así vamos a llegar por ejemplo a Data Storytelling sobre el final vamos a pasar por Power BI y DAX y finalmente como lo hemos mencionado vamos a llevar adelante un proyecto integrador que es digamos la parte final del cierre de este tipo de especializaciones pues bien ustedes aquí están observando al equipo de docentes expertos con los que ustedes van a llevar adelante este diploma Data Analytics de las mejores empresas en Latinoamérica tenemos Arturo Rojas Product Owner Data Analytics del BCP tenemos a Claudia Aguilar ella es Manager Director de Orican al profesor Oscar Barrientos que es especialista de visualización quien nos ha acompañado en la jornada de hoy también tenemos a Javier Beltrán que pertenece por supuesto al BCP él es Data Analytics Product Owner podemos continuar con el equipo de docentes expertos de DMC Perú para esta especialización como Víctor Gutiérrez de Delta Informática Luis Garayar también que pertenece al BCP y al docente Dionisio Velázquez de Inca ellos son los docentes que van a llevar adelante la digamos la especialización en Data Analytics finalmente vamos a comentarle algunos detalles sobre el tema del costo de la inversión para poder llevar este esta especialización el precio regular es de 5.990 soles ese es el precio regular 5.990 soles pero ya en esta etapa de cierre cuando estamos próximos a iniciar el diplomado tenemos una promoción especial DMC tiene una promoción especial del 50% de descuento promoción especial con el 50% de descuento esto quiere decir que ustedes únicamente van a tener que pagar 2.995 soles para ingresar a este diplomado pero no es lo único que queremos contarles porque ustedes van a tener además la oportunidad de pagar hasta en 6 cuotas sin intereses hasta en 6 cuotas sin intereses contando con las tarjetas BBVA PSP y Diners Club recuerden que esta promoción es válida para las dos primeras personas en matricularse así que les invitamos a aprovechar esta oferta porque tenemos por un lado o estas ofertas hay que decirlo en plural porque tenemos el descuento de la mitad de precio por decirlo así el 50% de descuento y además la opción adicional de pagar hasta en 6 cuotas sin intereses pero si en caso ustedes todavía tienen algunas dudas algo que no les ha quedado del todo claro pues pueden ponerse en contacto también con el equipo de asesoría comercial de DMC Perú para que les brinde más detalles información atención personalizada activación de beneficios exclusivos adicionales facilidades de pago y muchos más detalles así que todas estas dudas las pueden resolver con el equipo comercial de DMC Perú para los que les brindamos por supuesto los números que les facilita el contacto tenemos a Gino Valenzuela él es asesor senior de DMC Perú su número es el siguiente 946-353-964 recuerden si nos siguen de otra parte que no sea el Perú antes de poner el código más 51 adelante y así pueden registrarlo o de una manera mucho más práctica revisen en este momento el chat de Zoom en la parte inferior al último van a encontrar ahí el número de contacto de Gino Valenzuela le dan clic y les va a abrir una ventana de WhatsApp para poder contactar y resolver sus dudas con él y así mismo contamos con Emi Bernardo asesor senior también de DMC Perú su número de contacto es el 936-753-732 del mismo modo pueden visualizar su link de WhatsApp para que puedan resolver algunas dudas que todavía hayan quedado pendientes o quieran unos detalles más personalizados según digamos las necesidades que se le presenten a cada uno tienen al equipo de DMC Perú a disposición de ustedes pues les agradecemos en todo caso su participación en esta jornada y en especial al profesor Oscar Barrientos que de pronto quiere compartir algunas palabras finales profesor podemos escucharlo otra vez si estimados en verdad agradecerles nuevamente su participación en el webinar sabemos que este rubro de la visualización es crítico en las en las empresas en los negocios actuales y nosotros no debemos quedarnos solo con las limitantes de conocer los datos trabajarlos sino también la visualización y su impacto en las decisiones los invitamos a esas ofertas como ya lo he mencionado y nos estaremos viendo muy pronto hasta luego muchas gracias muchas gracias al profesor Oscar Barrientos entonces quien nos acompañó en esta jornada y el agradecimiento desde luego especial a cada uno de ustedes quienes nos ha seguido en esta en esta presentación recuerden seguirnos en las redes sociales de DMC Perú para que estén al tanto de las diversas novedades que traemos para ustedes que traemos para ustedes y no se pierdan de las diversas ofertas y cursos charlas como estas por supuesto que llevamos semana a semana un placer contar con la presencia de ustedes y nos estamos encontrando en una próxima presentación buenas noches que tengan permiso y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos